58, sí, acá nos dice un oyente, yo vine a trabajar normalmente, tomando recaudos, haciendo caso a los consejos del presidente Alberto, seguimos empujando la rueda productiva, con muy poco laburo, sin movimiento en la calle, pero tratando de llevar unos pesitos a casa esta noche, dice, te llamo la realidad de muchos argentinos, ¿no?, porque de eso se trata, de ver cómo se enfrenta esto, que fue algo impensado en el tema de la salubridad, que se veía venir, pero que, bueno, se le fue de las manos a muchos, y esperemos que no se vaya a de las manos, ¿no? Tenemos muchos mensajes a través del WhatsApp, 5 de las 3 de la tarde se viene el siestero de pulso, amigos. Reparate, mi amor. Hay un mail que dice elsiesterodepulso.com, porque ya en minutos nada más está el dúo más sofisticado. La radiofonía argentina, pues nos vamos apurando, chicos, que no podemos entrar, si están ustedes. Gracias. Gracias, que te coina el colo en el siestero de la mano. Acá estamos. ¿Qué va? Tomás, Marisa. Gracias. Tomás las manos, pero con algo. Están ahí, Marisa y Jorge. Como siempre, para el siestero. Vaya mandando su mensaje de amor, mensaje de audio. ¿Qué haces? Mi desnudo. Para que ellos lean su poema, su historia de vida, todo anónimo, en el WhatsApp, 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Marisa, ¿me puede hacer? Decime. ¿Puede mandar la tanda y después volvemos con el siestero? Mando la tanda y después volvemos con el siestero. Pero podría ser algo más rebocado, repetir lo que yo le dije. No voy a repetir lo que usted hizo. Simplemente voy a mandar a la tanda y luego vamos al siestero de pulso. No tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de trabajar. La ciudad de lape. Los sonidos de lape.